Ni me escondo ni me atrevo, ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos Cada vez me importa al menos los que dicen que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Psicoquímica Ni me escondo ni me atrevo, ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos Cada vez me importa al menos los que dicen que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Psicoquímica Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero cuando veo juntos Cada vez me importa al menos los que digo cuando bebo Pero siento que me muero cuando veo juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es física o química? La mitad de Dios que hemos vivido Hace más ruido, el ruido de un cañón Y un corazón que ha repetido en su colchón Y un corazón que ha repetido en su colchón No, 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 no La mitad de Dios que no sabemos No, 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 no Más ruido de un cañón La mitad de Dios que no se Basilar Sos de millones de pruebas El revo de un cañón Está aprovechando La mitad de los que hemos vivido, el río de un cañón y un corazón Creo que lo he vivido, ya está metido en su colchón La mitad de los que hemos vivido, el río de un cañón y un corazón Creo que lo he vivido, ya está metido en su colchón